Foto, Eliezer Arboleda, alcalde de Buenaventura, con prensa el 2 de octubre de 2017, justo el día en que se inauguraron las obras de remodelación del hospital. Luisa Blanque de La Plata de Buenaventura, la sala de urgencia se derrumbó debido a las fuertes lluvias que se habían presentado en la región. El alcalde Eliezer Arboleda Torres ordenó inmediatamente la reestructuración de la edificación. Sin embargo, en el mes de marzo, la sala de urgencias nuevamente se fue al piso por otro aguacero. Para la Fiscalía General, evidentemente existieron falencias en el proceso de contratación para la mejoría, arreglo y transformación del centro hospitalario, puesto que nunca se adelantaron los estudios de sismo resistencia. Eliezer Arboleda, alcalde de Buenaventura, capturado por presuntos hechos de corrupción, la investigación revela que en la firma del convenio, que tuvo un valor inicial de 9.900 millones de pesos, se presentaron serias falencias que ponen en riesgo la vida e integridad de los habitantes del puerto de Buenaventura, puesto que ese es el único centro hospitalario de carácter público que existe en la región. El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Alberto Salas, aseguró que estas fallas en la obra pueden ocasionar una tragedia. El hospital puede derrumbarse en cualquier momento, ocasionando un gran daño a la comunidad puesto que no hay más hospitales. La indagación arrojó que se falsificaron los estudios de sismicidad. Tras la firma del contrato, el alcalde celebró dos otros y es por un valor cercano a los 5.000 millones de pesos pese a que la ley prohíbe realizar cualquier tipo de adelanto bajo esta figura. El ente investigador señala que pese a los problemas técnicas, la falta de experiencia de los contratistas y los múltiples problemas que ha presentado esta obra, la alcaldía de Arboleda Torres ha celebrado de manera directa convenios con este consorcio entre los años 2016, 2017 y 2018. Por estos hechos, el mandatario tendrá que responder por los delitos de celebración de contratos sin requisitos legales, especulado por apropiación agravado, falsedad en documento privado e interés indebido en la celebración. Debido a la gravedad se le solicitará a un juez de control de garantías de Cali. La Fiscalía capturó además a Luis Fernando Ramos Carabalí, secretario de Gobierno, Juan Carlos González Cortés, secretario de Infraestructura Bill, Félix Riascos Brox, secretario de Salud, Elbert León Campo Angulo, jefe de oficina asesora de planeación, Jorge Omar Riascos Hurtado, jefe asesor oficina jurídica, Carolina Moreno Caicedo, representante legal de Ingemed y SAS, Víctor Gabriel Parra jurado, de la Unión Temporal EMCE. Asociados.